¡Échalo, prensa! Me tiembla el pensamiento Y no sé si parar o continuar con la alegría Que siento cada vez que estás conmigo vida mía Es tan bonito todo que parece una mentira Por eso tengo miedo a recibir un golpe más Pero a pesar de todo Te quiero aquí conmigo Sé que vale la pena arriesgar todo por ti Porque con nadie antes me he sentido tan feliz Y es que a pesar de todo La vida es un momento Por eso hay que luchar cuando se ama de verdad Y ya luego que pase lo que tenga que pasar Porque un amor así No es fácil de encontrar Y aquí, lucero chiquitito Necesitaría regresar el tiempo y nacer de nuevo sin probar tus retos Que esta decepción no fuera verdad Fuera solo un sueño Jugaste a quererme y como lo esperaba Yo salí perdiendo Necesitaría Que todo este amor que por ti lo siento se vuelva desprecio Que mi piel te olvide y que no tenga ganas de sentir tu cuerpo Si no lo mereces no sé por qué diablos a tu amor me aferró Necesitarías tener otra tonta para que te quiera Como yo te quiero Y porque el público